Nadie te ha tocado nada, oye, nadie, nadie te ha tocado, nadie, nadie lo ha tocado, nadie, nadie lo ha tocado, nadie lo ha tocado, nadie lo ha tocado, se queja y nada, y pónganse la mascarilla. Rana, rana, sapo. Este es el... No, yo tiene documentos y yo pago a Cata, derecho a piso, pago yo. Este es el en el regúmen, este es el en el regúmen, en delante de la policía, con tu respeto. Los vecinos asustados, los vecinos... Nadie te ha tocado nada, oye, nadie, nadie te ha tocado, nadie, nadie lo ha tocado, nadie, nadie lo ha tocado, nadie lo ha tocado, se queja y nada, y pónganse la mascarilla. Rana, rana, sapo. Este es el... No, yo tiene documentos y yo pago a Cata, derecho a piso, pago yo. Este es el en el regúmen, no, este es el en el regúmen, en delante de la policía, con tu respeto. Los vecinos asustados... ¡Ele, un sac! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija!